Bueno, el cuentito de hoy, hombre guicho te va a ir de espalda. Sí. Imagínate vos, ¿de dónde te voy a contar este cuento? ¿De dónde? Galopeño Atlético. ¡Ahí está! Muy bueno. El cuento se llama Don Guilibaldo del Galope. El primer estanco que hubo en el galope perteneció a Don Guilibaldo. Sí, Guilibaldo era un viejito que se les daba de muy vivo. Le gustaba comprar cosas baratas, aunque fueran robadas o malavidas. Sí, él hacía un subguaro compuesto que fue famoso por mucho tiempo en el galope. Tan famoso que fue en los tiempos aquellos en que Aniceto comenzó a beber guaro casi diario. Y por poquito se arruina el hombre. Sí, si no han sido los alcohólicos amónimos, pues se pierde el hombre. Los alcohólicos anónimos lo enderezaron unos años después. Aniceto se viera muerto de puro bolo. Pero bueno, sigamos contándole el cuento. Y empecemos desde el principio. Aniceto se viera muerto de puro bolo. Debe ver ese maldito guaro de Guilibaldo. Yo no sé qué le echa el guaro a este Guilibaldo que les encantan los picados. Sí, les encantan. Buenas tardes, madrecita mía. De mis encantos. Qué madrecita mía de mis encantos. Ni qué carambada. Vaya. Ya sabes que me repugna verte bolo. Bolo, hijo. Sí, sí. Qué árbara, mita. Qué árbara. Yo no bebo, mita. No bebes. Yo no bebo. En canasto. Porque se te derrama. Yo, yo, mamita. Lo que pasó fue que... ¿Qué? A ver. Y un, 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 un trueque pues con don Guilebaldo. Le di una jaquima nuevita, nuevita. Y me dio una cuarta de guaro del compuesto que él hace. Y luego es todo. Bueno, yo no quiero estar hablando con picados. Pero si no estoy picado, mita. Anda acostate, si no querés que haces picados, te agarrote. ¿Oíste? Anda acostate. Pronto. Antes que te maté a garrotazo. Pronto, pronto. Está bien, pues, mita. Está bien. ¿Y qué risa la que le ha cogido, tata? Qué risa. ¿Y de qué se ríe? Mija, no hay en el galope nadie más vivo que Guilebaldo Hernández. Este viejo se la sabe toda. ¿Y de él? Y hasta mismo se alaba. Ay, mija, yo soy Guilebaldo. Ya lo sé. El fabricante del mejor guaro compuesto en el galope. Y te digo que soy inteligente. ¿Sabes por qué, mija? Ajá. ¿Ves qué, amiguito? Sí, sí lo vi. Le di una cuarta de guaro. Sí. Solo una cuarta de guaro. Ajá. A cambio de una jáquima nuevecita. Y de lujo, jodido, de lujo. Mira. Mira. A ver. A ver, papá. Quiero ver esta jáquima. Mira que tú que jáquima la ves. Fue qué belleza la ves. Pero, papá. ¿Qué? Papá, lo han matado. ¿Qué? Esta jáquima. Esta jáquima es mía. Ah. La compré ayer que pasó vendiendo jáquimas un hombre más allá. ¿Cómo decís, mija? Ay, pues que le robaron, tata. Me, me, me... A Aniceto se le robó la jáquima. Y vino a cambiársela a usted por una cuarta de guaro. Y así se está riendo y diciendo que a usted es muy vivo. No puede ser, mija. No puede ser. A mí no me engañes, pata rajada de Aniceto. No, no. Lo engañó, tata. Lo engañó. Le vendió su misma jáquima. Y le robó la cuarta de guaro. Ay, no sea tonto, tata. No sea tonto. Bueno, bueno, bueno. Olvidemos el asunto. Pero te aseguro que Aniceto no me vuelve a fregar. No me vuelve a fregar. Te lo aseguro. De todas maneras. ¿Qué coge una cuarta de guaro? Nada. Nada. Y ahí va. La cuarta de guaro iba mezclada con agua y con orines de gato. ¿Qué? ¿Ah? Así es que lo jodí. Lo jodí. Bueno, y así pasaron los días. Las aventuras entre don Guilibaldo y Aniceto eran interminables. Por un tiempo, después de cada sanganada, Aniceto se perdía. Pero a los meses volví a hacerle otra trastada a don Guilibaldo. Está bueno que tembleja, Aniceto. Está bueno. Está temblando de goma, ¿verdad? Está bueno, está bueno, buenísimo. Mita. ¿Qué buscaría? No soy ingrata, oído. Concédame una bola para la goma, Mita. No, 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 no. ¿Y ahí? Vos te buscas la goma porque mucho bebé. Pero, Mita. Así es que anda a buscar cómo quitártela. Ay, Dios mío. Mita. ¿Qué es la cosa? Ve estas lágrimas. Están saliendo de mis dos. Sí, sí las estoy viendo. Hay que reponerlas, Mita. Y esas se reponen con una bola. Como una bola. Para echarme traguito. No, 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 mijo. No, no, no. Nada de... Ay. ...chachada. Voy a tener que ir a buscar dónde quitarmela. Vieron de un Guilibaldo, no hay ni otra. Como ya habían pasado varios meses de la sanganada anterior y don Guilibaldo ni se acordaba de la jáquima, Aniceto se atrevió a volver a ir. Bueno, don Willy. Don Willito. Don, don Willy. Te veo temblando, Aniceto. Don Willy. Te veo temblando, jodido. Temblando. No, don Willy. Mis ojos no tiemblan, no jodas. No, si vengo a proponerle un... un gran negocio. Pero sí, antes de todo, dame un traguito. A ver, espérate, espérate. ¿Cuál es el negocio? Adelánteme el traguito. Primero el negocio, papito. ¿Cuál es el negocio? Le vendo mi burro. ¿Tu burro cucurucho? Sí, don. El famoso burro que adivina cuándo va a llover. Sí, de mí, hermano. Y que adivina muchas cosas. Sí, don Willy. Le vendo mi burro. Se lo doy en 40 pesos, ¿por qué gasté? Tráemelo, pues. Me lo compro. Eso no. ¿Qué? Traerlo no, porque me parte el alma. Pero, pero, Willy. No, puta, no. Me parte el alma vender mi burro tan lindo y... tanto que lo quiero, Diego. Pero es que vos andaste en grande. Eso no. Entregar así a mi burro, hijo puta, como perro, pues. No, si él es burro, no es perro. Es como si dijéramos, así fue como... cuando Judas le entregó a su maestro. No, don Willy, no me hagas pasar esa pena, oh, Dios. Bueno, bueno, cálmate, necesito cálmate, cálmate. Ay, Dios, es que me pongo todo. Bueno, bueno, ya, bueno, bueno. Yo te doy los 40 pesos. ¿Dónde está el burro? Démelo, 40 pesos. Vaya a mi casa y dígale a mi mamá que le dé el burro. Eso es todo. Está bien, está bien, está bien. Tómalo, ya. Tomá, tomá. Ay, Dios, mi burro. 20, 30, 35 y 5, 40. Cámbiame, cámbiame este de a 5 pesos, que está como partido. Qué fregamos, muchachos. No me lo agarra, que la pulpedía. Ay, está, está, está. Ay, odio. Es mío el burro, es mío el burro. Es mío el burro, ¿no? Tanto que me pesa mi burro, odio. En fin. De una vez, véndame una cuarta de guaro compuesto de un Willy. Bueno, bueno, bueno. Y cuídeme al burro. Yo no quiero mucho y lo vendo, odio, por pura anécdida. Aniceto se quitó la goma prontamente y quedó con reales en la bolsa. Y, naturalmente, la volvió a romper. Tuvo que beber ese día y el otro, y el otro, y el otro. Pero, bueno, déjenme contarle cuando don Willy Baldo llegó a la casa de Aniceto a reclamar el burro. Buenas tardes, natulita. Buenas tardes. Buenas. ¿Está Aniceto? No. Usted debe haberlo visto, yo no. Bueno, sí, yo sí lo vi y también hice un neocito con él. Qué bello, pues. Y vengo por el burro cucurrucho. ¿Cómo? Ya me lo compré en cuarenta pesos. Así es que, entrégueme el burro, natulita. El... El burro cucurrucho. ¿Ya? ¡Ay! Se me hace que a Aniceto le vende otra clase de burro. Porque el único burro que hay aquí es ese. Míralo. Ese. Agárralo y se lo lleva. ¡Ah! ¿Cómo? Ese es un burro de carpintería. Un burro hecho de palo. El único burro que hay aquí es ese. Si quiere, se lo lleva. Me volvió a robar, Aniceto. Me robó. ¡Ah! Está bueno que le robes. Está bueno. A ver cuándo cierraste ese maldito estanco, que es la perdición del pueblo. Maldito son los borrachos, no el estanco. Malditos son los que envenenan a la juventud vendiendo guaros. Y este es el primero de ellos. Aniceto era un buen muchacho. Pero vino este con su estanco y él se hizo borracho. Eh, bebé, ¿por qué quiere? Yo no le obligo a beber. ¡Ah! Está bueno que le haya vendido un burro de palo. ¡Cofía, ladrón! ¡Se aprovecha de un picado! ¡Está bueno, está bueno! ¡Esta es vieja, consente! ¡No, ayúdenla, viejo! ¡Sálganos, Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Qué maldad! Y así fueron pasando los días en el galope. Tal como se había olvidado el incidente de la jáquima, también con el tiempo quedó olvidado el incidente del burro de palo, el burro de carpintería que Aniceto le vendió en 40 pesos a don Willy Valdo. Y como dicen que genio y figura hasta la sepultura, a don Willy Valdo nunca se le quitó la maña de querer ir encima, de querer hacer negocio con la gente, y por eso le daban siempre en la nuca. Bueno, pues fue así como estando Aniceto Prieto en otra de sus crisis, se puso a pensar en la forma de conseguir dinero, y al momento halló la fórmula. Sí, viendo en su casa a la tapadera de un inodoro, se le ocurrió una idea. Oye, oye, ¿dónde? Que no sé halagarte, don Willy, oye. Ese viejo es más. Yo, yo, yo. Esta tapadera de inodoro es mi salvación. Voy parón de él, joven. Coyó la tapadera del inodoro que estaba limpia y en buen estado, y llegó a la cantina de don Willy Valdo a proponerle aquel negocio. A ver, don Wilito. ¿Eh? Yo, porque viéndolo ahí, pues, ahí como, un poco, pues, con tritura y este, con ese cariño que le nace a uno, así como el zacate sale en los potreros, pues. Yo, como lo quiero tanto, solo a te lo busco. Miren, miren, un inodoro de estos vale 300 pesos. Yo se lo doy en 100, jodido. En 100 pesos, ¿qué le parece? Te doy 50, no más de 50. Pero, hombre, don Wilito, ve si valen 300. Te doy 50 pesos y no más, mijo, no más. Se lo dejo en 80, ¿no? Ese es el último, 80 pesos. Nada, te doy 50 pesos. Jodido, qué barbaridad. Pero, es que, mira, hombre. No, me da jodio a este, pa, eh. Jodio, tiene más corroncha que un lagarto. Está bien, pues, don Wilito. Demelo 50 pesos. Pero, le advierto una cosa. ¿Eh? Solo porque a este le puedo dar un inodoro de esta clase. Vea que, vea que calidad, jodido. Ajá. Te lo dejo en 50 pesos, no lo porqué usted. A ver, las 50 bolas. Eh, aquí está el billete de 50 pesos. Toma, toma. ¿Eh? Eh, ¿dónde está el inodoro? Espérense un momentito. Espérense. Espérenme, ya vengo, ya. Bueno, bueno. ¡Gilberto! ¡Fernando! ¡Apúrense con el inodoro! Jodido, que don Wiliberto ya, ya me lo compró, hombre. ¡Apúrense, hombre! No sean inútil, es jodido, hombre. Ni tan pesado que es, jodido. Párense, hombre, jodido. Tome, don Willy. A ver, a ver. Vea, me le da dos pesos a cada uno por el acarrello. A Gilberto y a Fernando. Bueno. Tome, es que le dejo esto. Eh, gracias, mi señor. No se, pues, gracias. Lo que visita, don Willy. Gracias, gracias. Gracias. ¡Apúrense, hombre, jodido, que don Willy está impaciente, hombre! ¡Apúrense, hombre, jodido! Sabes una cosa, huicho Del inodoro lo único que había era la tapadera Los gritos de aniseto eran pura tapa, pura mentira Gilberto y Fernando eran nombres inventados por él Nadie venía cargando ningún inodoro El pobre don Wilibaldo todavía está esperando el inodoro Hombre, hijo, idolaron este aniseto Pero ahora sí lo he hecho preso ¡Por Diosito que lo he hecho preso! Y en las cuatro paredes de la cárcel del galope Estuvo en Iceto seis largos y sudorosos meses Ahí se los voló cantando Cantando y jugando desmoche Ni cigarrillos le llevaron Ni cigarrillos, huicho Y eso te va a pasar a vos de repente Hombre, porque sos un zangan, hombre Sos un zángano Sí, hombre Ya ves, ya andas un javecaso ahí ¿Quién te dio ese javecaso? No me vas a decir que te lo dio la Plutarcona ¡Ahí nos vemos! ¡No me vas a decir que te lo dio la Plutarcona No me vas a decir que te lo dio la Plutarcona No me vas a decir que te lo dio la Plutarcona No me vas a decir que te lo dio la Plutarcona No me vas a decir que te lo dio la Plutarcona No me vas a decir que te lo dio la Plutarcona Gracias por ver el video.